... Miles de costarricenses provenientes de diferentes zonas del país respondieron al llamado del movimiento opositor al Tratado de Libre Comercio. A la concentración acudieron jóvenes, adultos y hasta niños, así como sindicalistas, educadores e indígenas. Los dirigentes del movimiento patriótico, organizadores del evento, colocaron tres tarimas a lo largo del Paseo Colón. Para que los participantes lograran escuchar los mensajes. A las 11 y 40 minutos de la mañana se hizo presente Monseñor Ignacio Trejos, obispo emérito de San Isidro del General, quien abrió los discursos. ¿Un engaño que el Papa quiere dar a la humanidad o una orientación que quiere darnos providencialmente a este pueblo costarricense? Sí. Por eso, fuera el sí, arriba el no. A las 12 y 35 mediodía dio su mensaje a Eugenio Trejos, rector del Instituto Tecnológico de Cartago y líder de la campaña del no. Y nosotros luchamos por la justicia, por los pobres y por los oprimidos y por un mundo mejor, un mundo solidario, un mundo respetuoso del ambiente y de los derechos humanos. Y eso es lo que nos anima y eso es lo que nos mueve en Costa Rica. Y por eso decimos no, no, no al TLC. Al concluir su discurso dio su punto de vista sobre la convocatoria. El pueblo de Costa Rica está demostrando hoy, con esta marcha, con esta concentración que se constituye, como lo dijimos, la concentración política más grande de la historia del país. Ningún partido político jamás ha logrado concentrar en la cantidad de personas que hemos logrado nosotros esta mañana, concentrarlo aquí. Trejos también se refirió a declaraciones recientes emitidas por el presidente Arias en torno al TLC. Que no supo decir cuál era la alternativa, el plan B que tenía, que le preguntó doña Pilar Cisneros. No supo decir cuál era, porque no lo tiene, porque su único proyecto fue TLC. Y como no hay TLC, pues no tiene plan B. Mientras tanto, banderas y pancartas con constignas, así como muestras de creatividad en contra del convenio, recorrieron la principal avenida de la capital, desde el edificio Colón hasta el Hospital San Juan de Dios. Extraordinaria. Creo que nunca ese país ha podido concentrar semejante cantidad de personas en un solo objetivo. Y queremos luchar por nuestro país porque lo amamos. Fue un día muy especial hoy porque dice, conmemora la fusilación de Juanito Mora. Entonces nos dio todavía más fuerza para luchar por nuestro país. 200 delegados del Tribunal Supremo de Elecciones vigilaron la manifestación, la cual transcurrió de manera pacífica.